Hola, ¿qué tal jóvenes? Bien, buenos días. Hoy en nuestra clase de historia vamos a estar platicando acerca del Estado, la Constitución y las leyes de reforma. Ya empezamos a hablar de este tema en la clase anterior. En esta ocasión platicaremos un poco sobre algo que sucedió en este momento de la historia de México, que es posterior a la intervención de los Estados Unidos de América en nuestro territorio y ante la pérdida de los territorios que hemos ya mencionado. Bien, entonces hablaremos ahora sí del último gobierno de Antonio López de Santana, el que fue conocido como la dictadura santanista, que va a ser un periodo corto de gobierno, pero con muchos matices y muchos asuntos importantes que van a lograr un cambio generalizado en nuestro país para dar paso a la hora de los liberales, que van a tornar a nuestra nación, van a volver a nuestra nación el Estado que hoy conocemos. Bien, pues vamos a iniciar, jóvenes. La dictadura de Santana. El 2 de febrero de 1848, como hemos mencionado, se va a firmar el Tratado de la Villa de Guadalupe, o el Tratado de Villa de Guadalupe Hidalgo, o Tratado Guadalupe Hidalgo, que va a ser un tratado de amistad y límites entre los Estados Unidos y la República Mexicana. El presidente Joaquín Herrera va a gobernar México de 1848 a 1851 y durante su periodo va a finalizarse el conflicto con los Estados Unidos. Posterior a él, que va a gobernar en un periodo de tiempo ya concreto, es decir, va a terminar su periodo presidencial, nos vamos a topar nuevamente con gobiernos que van a ser muy esporádicos, es decir, muy pocos presidentes, bueno, una cantidad grande de presidentes que van a gobernar durante muy poco tiempo. Después de Joaquín Herrera, vamos a toparnos el gobierno de José Mariano, Martín Buenaventura, Ignacio Nepomuceno, García de Arista, Nuez. Él va a gobernar de 1851 a 1853. Aquí tenemos la imagen de este gobernante. Tras su renuncia, asume la presidencia de México Juan Bautista Loreto Mucio Francisco José de Asís de la Santísima Trinidad Ceballos Gómez Ceñudo, que va a ser este personaje que tenemos aquí abajo, quien va a gobernar también el país, pero va a dejarlo solamente al mes de gobierno, ya que no va a poder consolidar su poder, y va a dejarlo a manos de Manuel Apolinario José María Ignacio Antonio Lombardini de la Torre, quien gobernará por tres meses nada más, hasta la llegada de Santana. Entonces tenemos nuevamente que vamos a tener a un presidente del 51 al 53, no va a terminar su periodo. Después vamos a tener a uno que va a gobernar por un mes, y finalmente a otro que gobernará por tres meses. Y nuevamente tenemos esta inestabilidad política, en donde los gobiernos no logran terminar sus periodos. Después de esto, van a llamar a Santana nuevamente, para que Santana gobierne y supuestamente logre mantener un orden. Pero como saben que Santana es un personaje muy volátil y que en muchas ocasiones toma medidas no adecuadas, van a buscar dejar junto a esta figura a una persona que sirva como soporte o como consejero de gobierno y que pueda disminuir un poco las acciones negativas que Santana tomaba cuando gobernaba. Santana va a acceder a su último mandato no por imposición, sino por invitación de los mexicanos, y no va a ser un golpe de Estado, va a ser una petición de la gente. La nación va a invitar al general Antonio López de Santana para que regrese a la República, pues se encontraba en el exilio, y entonces va a iniciar el establecimiento de lo que llamará un gobierno de orden y paz. El viernes 1 de abril de 1853, Santana va a desembarcar en Veracruz desde su exilio en Sudamérica. Él va a iniciar un gobierno, pero ahora con las medidas adecuadas y va a tratar de hacer los cambios. En la Ciudad de México fue investido con la banda presidencial y se designó a Lucas Salamán ministro de Relaciones Exteriores. Él va a ser el personaje que se va a encargar de mediar esta situación. Es decir, este personaje va a tener esta participación como la persona que va a vincular o a manejar el gobierno de Santana y no permitir que su gobierno se torne o se vuelva erróneo. Sin embargo, Lucas Salamán no va a permanecer mucho tiempo en el poder junto a Antonio López de Santana, ya que éste enfermará y perderá la vida. A la muerte de Lucas Salamán, Santana va a construir un régimen despótico y autoritario. Es decir, ya no van a tener la parte que sopesaba su autoridad, sino que va a ejercer su autoridad de manera absoluta. Entonces va a construir este régimen despótico y autoritario al que se va a conocer como la dictadura santanista. Él va a tomar ciertas medidas que existían en los gobiernos anteriores como de carácter monárquico, como cortarles las libertades a los ciudadanos, rodear de boato su monarquía. Es decir, su periodo de gobierno lo va a rodear de lujos y de cuestiones muy europeas, como reactivar una orden militar denominada la Orden de Guadalupe, que había funcionado durante el primer imperio mexicano. Adopta el título de Alteza Serenísima para que se le llame mediante un decreto que va a organizar para que él tenga esta noción o este nombre que le va a dar un boato muy especial. Entonces a él se le llamará ya no presidente de México, sino Alteza Serenísima. Y con esta autoridad se asurará disposiciones y publicará cuestiones de noticias bastante importantes. Su Alteza Serenísima, el general presidente de los Estados Unidos, va a firmar el tratado con México después de la Guerra de México, en el cual vende la región denominada La Mesilla, que se encuentra entre el río Bravo, para que este, a cambio de 10 millones de pesos, se pierdan 339.370 hectáreas más. Es decir, nuevamente va a mutilar el territorio nacional, cortándole parte porción territorial a los estados de Sonora y Chihuahua. El 1 de marzo de 1854, el colonel Florencio Villarreal, de acuerdo con Juan Álvarez, promulga en la Hacienda de la Providencia el plan de Ayutla, que va a ser el plan con el que van a tratar de quitar a Antonio López de Santana, ya que nuevamente se está excediendo en sus actividades y ha comprometido la patria, y ha comprometido el territorio nacional. Esto va a darse el 11... Bueno, va a ser este plan de Ayutla, que también va a ser reformado el día 11 en Acapulco por Ignacio Comunfort, otro personaje que va a destacar en la historia de nuestra nación y que a partir de este momento empieza a cobrar fuerza. Y entonces van a encabezar esta revolución con la idea de finalizar el mandato dictatorial del presidente Santana. Esta lucha por la independencia, esta lucha de revolución en contra de este personaje dictatorial de Santana va a iniciar el 1 de mayo. En esta imagen podemos observar el territorio denominado La Mesilla, que vemos aquí en rojo, que era parte de México y que va a vender el general Antonio López de Santana a los Estados Unidos. Aquí tenemos en esta imagen la porción territorial que actualmente corresponde a los estados de Nuevo México y también a Arizona y que le perteneció en su momento a los Estados Unidos mexicanos, esta de amarillo, que incluye las ciudades de Yurna, Tucson y Sierra Vista. Esas ciudades actualmente pertenecen a los Estados Unidos, pero bien pudieron ser parte de México. Aquí tenemos la primera ciudad que sería Yurna, Tucson y esta tercera que sería Sierra Vista. Estas son las tres ciudades que pertenecen actualmente a los Estados Unidos y que se encuentran en el territorio que comprendía México, que fue vendido por el general Antonio López de Santa Ana. Y bien jóvenes, con eso terminamos nuestra clase del día de hoy. Hablamos de la dictadura de Santa Ana. Entre sus múltiples errores, Santa Ana enloqueció de poder y empezó a cobrar una cantidad tremenda de impuestos, a cortar las libertades de los personajes importantes, de las personas, de los ciudadanos y de muchos otros participantes de la política. También empezó a utilizar títulos que denotaban monarquía más que un gobierno republicano y esto llevó a la caída del régimen gracias al movimiento de Ayutla encabezado por Juan Álvarez. Pues bien, espero que haya quedado claro jóvenes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.